Bueno, continuamos siempre en esta parte del sur del país, en Retaluleu, porque los pobladores de ese mismo departamento dicen estar cansados y preocupados a la vez por los basureros clandestinos que siguen en incremento en esta localidad. Un basurero clandestino se formó desde hace varios meses en el interior del Parque de la Independencia de Retaluleu, y las autoridades de la comuna local no hacen nada al respecto para poder limpiar el área y prohibir a que se siga contaminando ese centro de recreación. El parque es visitado todos los días por personas que llevan a sus niños para poder pasar un buen momento, pero lo que en realidad se llevan es un mal aspecto. Los fétidos olores emanan en los alrededores, al igual que una fuerte cantidad de moscas. Pues para mí yo lo veo un poco feo, porque está en un parque más que casi infantil se puede decir, ¿verdad? Entonces, en los olores yo tengo una hora de estar aquí aproximadamente, solo porque no hay otras banquetes ocupadas, eso ya acaba, ¿verdad? Pero hay un mal olor, y además de eso está a orilla de calle y muchos vehículos que pasan ahí se dan cuenta de la contaminación que hay, y lastimosamente nuestro alcalde se hace de la vista gorda. Consultados, algunos de los vecinos han mostrado su inconformidad en este caso. Sí, siempre venimos cada ocho días, siempre miramos a veces basuritas por ahí tiradas, y eso no tiene que ser así, dijo. ¿Qué más olería usted a las autoridades de la municipalidad? Que te diera un poquito más de cuidado, de hablar un poquito de la basura, que puedo estar en los recientes, donde puedo esconder la basura para no dañar el aire, dijo, o contaminar el aire. De igual forma, se creó otro basurero clandestino en las afueras del Mercado San Nicolás, ubicado en la zona número uno. Los comerciantes indicaron que esta contaminación ha alejado a los compradores del área. Piden a que las autoridades competentes puedan retirar toda la basura del sector. Reportó desde Retaluleu, Mario Tumín. Piden a que las autoridades competentes puedan retirar toda la basura del sector.